Bienvenidos una vez más a una nueva edición de resúmenes explosivos, donde estaré hablando de lo acontecido en el Monday Night Road del 19 de junio del año 2023. Si quieres que siga subiendo más contenido, necesito de tu apoyo. Así que deja tu like, comparte el video, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo que suba al canal. El show de la marca roja inicia con nuestro visionario y campeón mundial de los pesos pesados Seth Rollins, el cual se disponía a escuchar a su público cantar, pero apareció Finn Balor de la nada para atacarlo. Finn Balor se desquitó toda la frustración que le dejó su segmento la semana pasada y le dio una soberana paliza al campeón, hasta tuvieron que llegar los de seguridad para poder detenerlo. Pero este hombre estaba irracundo y mientras se llevaban a Seth Rollins fue a atacarlo en backstage, dejándolo muy mal herido. En el ring estaba The Miz, el cual quería aceptar el reto abierto de Seth Rollins, así que exige un combate con quien sea, pero quien lo hace es Tomas Oshampa. The Miz estaba muy feliz de ver a su amigo, pero Tomas Oshampa vino para aceptar el reto de The Miz y atacó a The Miz, iniciando así el combate. Tomas Oshampa estaba abusando de The Miz, pero The Miz sorprendentemente empezó a cambiar el panorama de la lucha. Yo sinceramente pensé que esto iba a ser un squash, viendo el inicio de este combate, pero The Miz no fue un rival fácil, aún así Tomas Oshampa logró llevarse la victoria en un decente combate. Ahora sale todo el día del juicio. Finn Balor dice que ahora el público no tendrá a quien corearle su estúpida canción, y adivinen, empezaron a cantar la canción. Luego Real Replay asegura que todo el día del juicio va a conquistar Money in the Bank. Mientras que Finn Balor ganará el campeonato, Demian Priest va a ganar el maletín, y Dominico va a derrotar a Cody Rose, así que Dominic Misterio toma el micrófono, y el público no lo dejaba ni siquiera hablar. Cuando finalmente lo hizo, retó a Cody Rose a una lucha de tríos para este role, así que le dice que debe buscar dos compañeros. En backstage, Sami Zayn y Kevin Owens eran entrevistados, y la cosa se calentó, así que Kevin Owens volvió a enloquecer, por lo que Sami Zayn le dice a Kevin Owens que debe calmarse e ir a terapia. Kevin Owens no cree que tenga ningún problema de ira, así que Sami Zayn le propone que si no vuelve a enloquecer durante todo el show, Sami Zayn jamás le pedirá que vaya a terapia, pero si lo hace, debe admitir que tiene un problema de ira. El segundo combate de la noche fue un combate en parejas femenino, entre Chelsea Green y Sonya Deville contra Caden Cartel y Katana Chance. Antes de iniciar el combate, nos mostraron una serie de videos de TikTok donde se mostraban a Chelsea Green golpeando y discutiendo con personas random, eso fue muy random realmente. La lucha fue corta, como siempre Katana Chance y Caden Cartel lucieron espectaculares, pero ni así la lucha pudo ser entretenida, por suerte ellas fueron las que se llevaron la victoria. Sale Cody Rose para ser entrevistado, este realmente solo vino para responder el reto que le hizo el día del juicio, y Cody Rose a pesar de estar lesionado, aceptó el reto. El siguiente combate fue entre Sheldon Benjamin y Cedric Alexander para enfrentarse a Indus Sher. Esta fue una lucha repleta de botch, creo que cometieron como 5 botch en menos de 5 minutos. Los S-Hole Business intentaron vengarse de Indus Sher, pero los indios tenían más fuerzas que ello, así que los aplastaron rápidamente. Kevin Owens y Sami Zayn caminaban en backstage y un sujeto mojó sin querer a Kevin Owens y este iba a explotar, pero recordó la apuesta que hizo con Sami Zayn así que se calmó. Luego encontraron a Matt Riddle, quien empezó a hablarle de las películas que ha visto en este verano, y Kevin Owens casi explota de nuevo, pero volvió a tomar las cosas con calma y se marchó. Aparece Logan Paul encima de una escalera, y ya sabíamos lo que eso significaba, y así fue. Logan Paul anuncia que estará dentro de la lucha de escalera de Money in the Bank masculina. Y sí, los demás tuvieron que clasificar y Logan Paul solo vino, anunció que estaría y listo. Pero apareció Ricochet, quien dice que no le importa que esté Logan Paul, él saldrá como el ganador del maletín. Entonces apareció Chiske Nakamura, el cual dice que sí le importa la llegada de Logan Paul, porque así será más importante su victoria. Después apareció el Leal Knight, así que se fue a la verga el draft. Este se burla de todos los participantes de la lucha, y dice que va a ganar ese maletín sin importar quién esté ahí. Luego apareció Santos Escobar, este también promete ganar la lucha de escalera. Y por último apareció Butch, quien sin hablar atacó a Logan Paul, formándose el caos en medio del ring. El que quedó mejor parado de todos fue Logan Paul, luego de noquear a Butch, aplicarle un tope con hilo a los demás, y luego subió una escalera para posar en la cima con el maletín. El siguiente combate fue una lucha entre Matt Riddle contra Ludwig Kaiser. De estos dos hombres no me sorprendió el pedazo de lucha que nos dieron, una lucha muy intensa de principio a fin. Nos entregaron un combate muy dinámico y bastante divertido. Los dos, para sorpresa de nadie, lograron tener una excelente química dentro del ring. Como Ludwig Kaiser estuvo acompañado de Gunther, este le sirvió de ayuda en varias ocasiones, haciendo que el Original Bro se distraiga. Pero a pesar de todas esas adversidades, finalmente Matt Riddle logró alzarse con la victoria, luego de una excelente lucha que nos ofrecieron estos dos talentazos. Pero después del combate, Gunther atacó a Matt Riddle, y entre él y Ludwig Kaiser lo atacaron en la pierna, como venganza por lo que él le hizo a Giovanni Vinci. Mientras tanto en backstage, Sami Zayn y Kevin Owens son interrumpidos por Imperium, quienes estaban burlando de Matt Riddle, pero Sami Zayn recibió un mensaje de texto y se fue junto a Kevin Owens. Luego seguimos con la lucha entre los Viking Riders versus la Academia Alpha. La lucha estuvo decente, no esperaba nada de ella, por lo que nos vienen ofreciendo estos dos equipos últimamente, pero tanto Chad Gable como Otis se lucieron bastante, e incluso los Vikingos. Pero cuando parecía que la Academia Alpha iba a llevarse la victoria, la pelea entre Valhalla y Maxine Dupree fuera del ring hizo que Chad Gable se distraiga, lo que aprovechó Eric para darle la victoria a su equipo. Seguimos con la lucha de revancha entre Natalya versus Rhea Ripley, y esto fue un déjà vu de Niles Champion, pero con la diferencia que la lucha esta vez ni empezó, Rhea Ripley le dio una paliza descomunal a Natalya, así que tuvieron que llegar los árbitros y productores a detener esa masacre. Luego pasamos a la última lucha clasificatoria para la lucha de escalera de Money in the Bank femenina, entre la miembro del Salón de la Fama Tris Stratus versus Raquel Rodríguez. La lucha fue más larga de lo que yo pensé, Raquel Rodríguez estuvo controlando la lucha con su fuerza, pero Tris Stratus utilizando su astucia pudo cambiar esa situación, además Soy Star estuvo ahí para también involucrarse en la lucha de vez en cuando, debido a eso apareció Becky Lynch para atacar a Soy Star. Tris Stratus trató de ayudar a su protegida, pero Becky Lynch la atacó, terminando el combate vía descalificación, así que Tris Stratus clasifica a la lucha de escalera de la manera más XD. Pasamos a la lucha entre Chiske Nakamura versus Bronson Reed. El combate estuvo decente, durante el combate apareció Ricochet, el cual se sentó en la mesa de comentarista. Todo estaba transcurriendo normal, pero una vez Chiske Nakamura y Bronson Reed estuvieron fuera del ring, se armó un berenjenal, donde Ricochet salió bien parado en un principio, pero Bronson Reed terminó atacándolo. Luego Bronson Reed derrotó a Chiske Nakamura tras hacer que este chocara con Ricochet. Y así llegamos al May Event con la lucha de tríos entre el día del juicio versus Cody Rose, Kevin Owens y Sami Zayn. Me encantó el hecho de que todos querían acabar con Dominic Misterio, y este se mantuvo huyendo durante la lucha, dejándole el trabajo a Finn Balor y a Damian Priest, hasta que en los momentos finales todos pudieron desquitarse de Dominic Misterio. A pesar de eso, la lucha completa estuvo muy divertida. Fue una lucha muy alocada de principio a fin, con mucha dinámica entre los dos equipos. Cada uno tuvo sus momentos para lucirse y entregarnos una gran lucha, donde nos dieron buenos spots, bastante acción por todas partes y mucha adrenalina durante todo el combate. Al final, como era de esperarse, el equipo de los buenos, Cody Rose, Sami Zayn y Kevin Owens lograron llevarse la victoria en una muy entretenida lucha para cerrar este show. Y con los tres victoriosos celebrando en el ring, culminó este episodio de Raw. Ahora hablemos de lo malo y lo bueno de este show. Entre las cosas malas, el combate de Caden Cartel y Katana Chance versus Chelsea Green y Sonya Deville. Esto fue un relleno puro. Esta división en parejas femenina, por más que intenten revivirla, no creo que puedan. También la lucha de Indus Sherl versus Shelton Benjamin y Cedric Alexander. Un combate muy accidentado, demasiado botch en medio de esta lucha. También la lucha de Rhea Ripley versus Natalia. Verdaderamente, esto no fue un combate, solo fue algo para darle tiempo a Rhea Ripley. Y por último, el combate de Tris Stratus versus Raquel Rodríguez. Raquel Rodríguez no es una luchadora muy vistosa dentro del ring, y Tris Stratus ya tiene su edad, así que no me sorprendió que esta lucha no saliera bien. Además, ese final fue muy chafa. Ahora hablemos de lo bueno. El inicio del show. Me gustó el ataque de Finn Balor, ya que es un tipo que físicamente no supera a Seth Rollins, así que atacarlo por la espalda fue una buena opción y se le vio muy despiadado. También el regreso de Tomas Oshampa. Tomas Oshampa es una buena adicción para la zona mid-card de Rhea. Además, si lo unen con Johnny Gargano, ambos aportarían muchísimo a la división en parejas. También la lucha de Ludwig Kaiser versus Matt Riddle. Combate muy entretenido que nos dieron estos dos hombres. Y por último, el May Event. Una lucha muy buena, me la disfruté bastante. Mi puntuación para este Monday Night Raw es un 2. Fue un show muy flojo. Tuvo un inicio potente y me emocioné. Pensé que el show iba a llevar ese ritmo, pero no. El show cayó y solo volvió a levantarse en el May Event. Mucho relleno y decisiones cuestionables, como por ejemplo que a Bronson Reed lo han construido mejor que a todos los participantes de la lucha de Money in the Bank, y ni siquiera va a participar. En los comentarios dejen su puntuación y opinión del show. En la descripción dejo mis redes sociales donde pueden seguirme, tanto en Facebook como en Twitter e Instagram. Si quieres apoyarme, puedes hacerlo convirtiéndote en miembro del canal. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima se les pide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud.